La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oh, mi hijita, no se preocupe, yo voy, pero pronto regreso Bueno, pues como te decía mi hijita, espero que me vaya bien Yo no quisiera que te fueras por tantas cosas que están pasando Sí, papá, yo también digo lo mismo Oh, mi hijita, no se preocupe, ya verá que me va a ir muy bien Pero dice que tiene mucho trabajo cruzar esa frontera Puros cuentos Sí, papá, ya ves cuántos no se han quedado en el río O que el mío se los ha llevado Sí, mi hijita, pero yo conozco a unos coyotes y saben por dónde entrar Tú verás, nosotras no quisiéramos que te fueras Aquí con lo que tenemos nos alcanza para todo ¿Y los terrenos, papá? ¿Quién los va a trabajar? No se preocupe, yo me encargo de todo eso Pero tus hijos te van a buscar mucho Sí, papá, sobre todo mi hermanito más chiquito que te quiere mucho Me van a tener dejados Pero ni modo Al fin, ¿qué es por unos cuantos meses? Bueno, pues si ya lo tienes pensado Pues ya ni modo Y como dice la canción Ya ni llorarás, bueno Pero cuídate mucho, papá No sabes cuánto te vamos a extrañar Ya les dije Que yo me voy a cuidar lo más que pueda Ya me voy Porque me están esperando mis compañeros de viaje Espera, papá Déjame echarte la bendición Y déjame ponerte este rosario Para que te cuide en el camino Ahora yo Que te vaya bien y cuídate mucho Papá, aquí te voy a poner unos panes Para que te los compas en el camino Ustedes también, cuídense mucho Si la verdad me toca No llegando a ser presión Gracias, mi Blues No llegando a ser presión ¿Qué te voy a parler? Gracias por ver el video.